Ven a Rudolph Chevrolet y hablemos de camionetas. Tenemos Silverado Texas Edition 2013 de doble cabina nuevas por $25,995. En Rudolph también ahorras gasolina. El Malibu ofrece 37 millas por galón y en Rudolph lo tenemos por $18,991. Totalmente nuevo. Y se acerca el verano. Inícialo bien en un nuevo Camaro 2013 que es tuyo por solo $22,991. Visítanos en Rudolph Chevrolet, I-10 y Red Road. Gracias por ver el video.